En ese 90 minutos de Santando, con toda la mejor música, porque no solamente somos palabras, sino también somos buena música. Somos de Zipo y hablamos de Zipo, no como otros. Así que estamos aquí, vamos a seguir desandando esta charla. Arrancó con lo que tenía José Antonio Michelena, cómo arrancó allí cerca de la cordillera, en un pueblito de Río Chico. Empezó a jugar y a tratar la pelota de la redonda y allí decidió que tenía que emigrar. Y bien que emigró, porque tú, José, ya está con nosotros, tuviste un gran recorrido. Y ahora que ya estoy en los últimos pedazos de mi carrera, uno mira para atrás y sí, por ahí no se lo cree lo que ha podido lograr, más que nada. ¿Sos en Trotamundo o te llamás? No, no tan así, pero relativamente solo, porque siempre me maneje solo y así como te digo, voy a los clubes que me llaman. Yo no me ofrezco ningún club, entonces le doy mucha más virtud a eso que por ahí, que viste que uno tiene, que está bien, no está mal. Que se manejan con representantes y tienen por ahí. ¿No tenés representante? En el trayecto de toda mi carrera, hubo una sorpresa, por más que nada el tema de papeleo, más que otra cosa, pero siempre es solo. Antes que le doy por ahí un poco más de mérito a los pocos que he podido andar por ahí. ¿Te sentás a charlar con los dirigentes? Sí, porque uno se queda conforme con lo que exige o con lo que pide, porque es lo que uno está hablando en el momento. A veces cuando hay un intermediario es lo que hay y uno no sabe qué pasa entre medio. Y mi manera por ahí de manejarme fue así, para bien o para mal, ya está y le saqué el jugo. Te digo más o menos cómo te manejaste, Racing de la Barriga, Huracán de Tres Arroyos, Juventud Universitario de San Luis, Deportivo Madrid, bueno, un clásico, Cruz del Sur, 9 de julio y algo en el exterior que también te sacaste las ganas, Real Potosí en Bolivia, con Copa Libertadores incluida. Sí, sí, Copa. Lo vamos a desandar, me encantan esos detalles. Y Deportivo Lara en Venezuela. En Venezuela. ¿Un título? Un título. Un título. Y una final para arriba también, para. Sí, sí, para coronar esta gran trayectoria, seguramente me quedó algo por hacia afuera, pero ha jugado en cuatro categorías del fútbol argentino, más de 300 partidos, más de 100 goles, y te manejaste solo. Sí, me manejé solo, pero eso como te digo, le doy bastante mérito a todo, porque bueno, ahora visto, no manejo mucho las redes sociales, no tengo mucha actividad, y si es más lejos, el club de Venezuela se comunica conmigo casi por intermedio del Instagram de mi hermano. Y muchos clubes, muchos clubes en ese momento que por ahí estaba pasando, estaba de moda, digo yo, estaba de moda, tres, cuatro clubes del exterior, se comunicaron a la lista de mi hermano, de mi señora y algo así, entonces le digo, bueno, imagínate si tuviera por ahí alguien que, pero bueno, te repito, le doy más mérito a eso que andar ofreciéndome ese día. Y ahora, ¿cómo te contactó el club? ¿Al Instagram de tu hermano? Y fue, no, ya están los teléfonos guardados hace mucho tiempo, un poco de todo, fue creo que mitad y mitad, mitad parte mía, mitad parte del club también, entonces como que por eso mismo fue el arreglo y todo fue relativamente rápido, porque bueno, lo dije, es una materia pendiente para mí, en lo personal, y no iba a dejar de terminar de jugar al fútbol en buenas condiciones, porque realmente estoy en buenas condiciones, entonces quería tratar de, siempre me pongo objetivo y tratar de demostrar lo que uno puede hacer, por eso mismo en su momento me fui de madre, metí tres años bárbaro en el club y sentía que lo bueno que estaba haciendo lo quería corroborar en otro lado, bueno, fui a Venezuela y salimos campeones, después me fui a San Luis y hasta la mitad del torneo, iba a golear el torneo, entonces digo, uno me pongo contento porque quiere más que nada, por ahí dejar una huella, pero con el tiempo me di cuenta que me gusta armar los objetivos grupales que personales, porque después los personales son para uno, pero los que se acuerdan todos son grupales. Es así, y volviendo al tema del llamado de Chipoletti, muchísimas veces, ya te conocemos hace años, se nombraban cada nuevo renovación de plantel, Michelena, 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 de todas esas veces que se sondeaba tu nombre, se nombraba acá, ¿cuántas veces realmente alguien se contactó o hubo una chance cierta de venir? Todas las veces. Todas las veces, entonces es la verdad. Ha habido, pero no es un... porque no sé, en ese momento no sé quién estaba diciendo, ni es un reproche, ni nada por el estilo de ese acuerdo. Pero yo les decía que tienen una virtud, porque hablábamos mucho, realmente hablábamos mucho y serio, siempre por una cosa o por la otra no se podía, y yo les decía que tienen una virtud que evidentemente encontraban uno mejor que yo para traer, porque cuando estaban las tratativas ahí más o menos, él contrataban a otro, bueno, yo obviamente en el school estaba, no estaba mal, ni nada por el estilo. Y en modo de chiste cuando nos cruzábamos en alguna cancha les decía, siempre encuentran a uno mejor que yo, pero después los números dicen otra cosa. Sí, sí, te iba a decir. Pero bueno, es... quedaba como un modo de gracia. Pero bueno, el que tiene la posta, ahora que me está acordando, es Germán Alecho. A él le dije hace... no sé, ya tendría que estar él acá para... le dije que antes de que termine de jugar, quería terminar. Y como te digo yo, en buenas condiciones no es venir a disfrutar, sino hacer el trabajo como corresponde. Y cuando se enteró que venía, fue una de las primeras que me mandó de mi STI, cumpliste con... ¿Y qué te llamaba o qué te decía, tengo que estar ahí? ¿Tuviste visitas de todos los estilos con camisetas de otro color? La primera visita que hice acá. ¿Y qué viste? Cruz del Sur... yo recién arrancaba a jugar. Cruz del Sur, Cipolletti acá, o sea, Cipolletti y Cruz del Sur. No, no, argentino B y la Ñeca Ascienden. Ah, sí, fuimos allá, estuvo re copado. Sí, fuimos allá, empatamos. Yo recién arrancaba, fui sobre los dos partidos yo. Pero del partido de acá, recuerdo que estaba en la cancha flotada, ya estaban clasificados para, porque era la última fecha, una de las últimas fechas ya estaban clasificados para lo que venía. Y si tuviera el celular en ese momento, creo que no lo iría a mentir, hice algo que está prohibido. Me llegué el celular al celular y me pasé la mitad del primer tiempo filmando la hinchada ahí, delante del banco suplente. Sí, sí, fue genial, lo recordamos tanto ese campeonato. Fuimos allá, estuvo re bueno. Sí, yo recuerdo, sí, yo cuando fueron allá, recién, recién llegaba, llegué medio tarde, yo me fracturé la mandíbula y como que inicié medio tarde ese torneo, pero sí, sí, lo recuerdo, uno a uno. Uno a uno ya, empatamos. Bienvenido, Cipolletti, amigo. Igual del loco pago de cabeza, me acuerdo, como si fuese hoy. Podríamos haber traído a algún compañero, recién nombraba a Dani Carou y bueno, a Mojarra Dominic. Dormimos ahí, Víctor, el productor, teníamos que haberlo traído, hacíamos un ida y vuelta con los chicos. Y con Germán Alecha también. Y con Germán Alecha también, que siempre nos estamos juntando con Germán. A ver, decíamos el exterior, me gustan esas historias del exterior, jugaste Copa Libertadores, tenemos un jugador aquí en Cipolletti que jugó Copa Libertadores. No que sea, pero estuviste. Sí, sí, la historia es rara y loca porque... En Bolivia, en Al Potosí. Ah, sí. Él fue el que me llevó, bueno, me llevó a muchos lados porque... Dicó una gran frase, Víctor, de Madrid. Sí, la tengo y no lo vamos a repetir. No, no. Yo no estaba de Guayallar, no me ha dado cargo porque yo no estaba. Y él me sacó del Argentino B a jugar el Argentino A, que también vine en las primeras fechas del Argentino A. Yo debuté acá, en el Argentino A. Huracán de tres Garrroyos, le ganamos dos a cero acá. Un gol de Maxi Gomi, no recuerdo quién más, pero me sacó de la nada porque ya cuando pensé que no iba a poder salir del Argentino B, que con lo que cuesta cambiar de categoría, me dio la posibilidad. Anduve bien con él y siempre se preocupó por mí, me llamaba para ver si tenía club, si conseguía. Cuando me voy a agarrar haciendo la barriga, venía ya hace meses diciéndome que él ya estaba en Bolivia, que me iba a llevar, que me iba a llevar, yo lo agarraba todo con piezas y no le di bola. Hasta que en diciembre, 20 de diciembre, algo así, me llega un mensaje, me dice el lunes, no sé, dentro de tres, cuatro días, tenés que estar acá. Le digo, pero Víctor, yo tengo club, estoy acá. Tuve que hacer un quilombo ahí, si vos tenés que venir. Cuando llego allá, me dijo que teníamos Copa, fue el tema que había un repechaje de la Copa Libertadores. Pero bueno, en el momento por ahí no sabía, yo mucho, ni nada, salí y fui. ¿Contra quién? Y jugamos contra el Flamengo de Robert Niño, o sea, en Bolivia y en Brasil. Así que la parte más loca por ahí es esa. Haber jugado con ese jugador que en su momento... ¿Con Ronald Niño? Con Ronald Niño, que obviamente fue el mejor jugador del mundo sin duda. Y estar ahí en una cancha y todo eso fue una historia de mi vida. Es uno de los puntos máximos de las anécdotas que quedan para... Sí, sí, ya con el tiempo a veces uno se olvida de los detalles, de algunas cosas, pero sí, ya el hecho de haber estado en una cancha y jugado, y que haya imágenes, videos, lo que sea. ¿Tenés algo de eso? Sí, tengo, tengo, de viejo tengo las fotos de impresa este, pero bueno, algo tengo y tengo también, hay videos de los partidos, dando vueltas ahí en internet y toda la ola, así que, nada, queda, queda para, como te digo, para ir. Y de ahí también a Venezuela, que es un destino que varios futbolistas por ahí... Sí, y a Venezuela cuando le seguí ahí, que como te contaba, estaba en Madrid y ya había... Creo que había ya cumplido un ciclo, más que nada, porque me había ido relativamente bien y siempre nos quedábamos por ahí en la puerta y toda la ola, y dije, bueno, creo que es momento de demostrar lo que... Demostrar lo que vengo haciendo en otro lado y a ver si es real, porque a veces, que es como todo, hay jugadores que le va bien en un club y a veces no lo pueden plasmar en otro, y yo me puse como objetivo ese año, por ahí que sea así, y bueno, me tocó ir ahí, más allá de algunas lecciones que tuve. ¿La Ara dónde está? ¿En Caracas? La Ara está en Barquisimeto, pero nada, no, la verdad, me trataron de la mejor manera en el primer momento que llegué, y arrancó el torneo, así medio evitativo, arrancamos, y cuando nos hicimos acordar puntero, puntero, y terminamos jugando la final con el equipo de Zárate, que estuvo acá, el tanque Zárate, le ganamos la final nosotros, y después se jugó una super final también contra ellos, y nos ganaron ellos nosotros, así que, como te digo, quedan esas historias, y pudimos, y pude, corroborar eso, lo que uno venía haciendo, después me moví a San Luis también, y pude, más que nada, en los delanteros, es goles, porque a veces van a las estadísticas, y dicen cuántos goles hizo, y cuántos, mucho más. Entendieron bien las estadísticas. Hace un rato decías tu edad, 34, y te pongo un paralema para ir deambulando en esta nota que estamos haciendo con José Antonio Michelena, incorporación en este mercado de pase que se abrió del torneo federal, se nos dio, por fin volvió, después de tanto tiempo que lo veíamos, lo sufríamos de frente, hoy en día, ya está acá con nosotros, en la ciudad de Chipoleti, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, ya está a disposición, ¿cuántos entrenamientos tuviste? ¿tuviste todos los entrenamientos? Yo estoy medio solitado con los días, pero creo que arranqué la semana, el lunes, el lunes, cuando llegó el técnico, el lunes fue, ¿cómo entrenaron hoy con la lluvia? En el gimnasio. En el gimnasio, no es lo mismo, no se puede, a ustedes le haría bien un poquito más de fútbol. Día de descarga, así que está bien. Y mañana, ¿qué quedás? ¿Pelota parada? Pelota parada y... En la visera. Así se agarrará el consejo. Bueno, 34 años y te trazo un paralelismo, Messi, ¿no? Te da una inspiración de decir, mira, tiene 36 y sigue, como para... Y vos me decías que estás muy bien físicamente, así que... Sí, sí, estoy bien. Después decías sobre el final de la carrera, pero si estás bien físicamente... No, sí, obviamente, el tema es, como te digo, dar el máximo y estar al pleno. Hoy en día, los jugadores juegan hasta los 40 años. Por eso, sí. Por eso, sí. Por eso, sí. Por eso, sí, pero bueno, también lleva a que uno, desde el cuidado personal, desde todo punto de vista, tenga que hacer las cosas bien, porque si no, no se puede. Entonces, trato de hacerlo eso de la mejor manera para poder estar al 100 y uno después poder cumplir. Si uno no hace el trabajo invisible, como quien dice, en su casa o cuando no está entrenando, es difícil llegar a esta agua para llenar. La tengo esa pregunta y la refuerzo un poquito más. Además, te cuidás mucho en tu vida personal para poder seguir extendiendo la carrera. Se levantás y sabés lo que tiene que ser un desayuno, no te das un permitido, descansás bien, le anexás un poquito extra de entrenamiento, un gimnasio, un pilates, no sé. Sí, 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 con las comidas normales, sí, más o menos, ya tengo una orientación de lo que hay que comer y lo que no se puede. Siempre, como todo, un permitido puede haber. Tengo dos nenes chicos y que uno también tiene que alimentarlo con cosas que ellos también puedan hacer, entonces, un permitido de vez en cuando no está mal, pero sí, trato de cuidarme bastante y sí. Más que nada, hoy en día, no sé si es un gran secreto o no, pero la mayoría de los jugadores, o sea, a partir de los 30 o 32 años, tienen que trabajar bastante la fuerza y mantenerse con fuerza para rendir después. Uno ya no tiene la explosividad que tenía hace 5 o 6 años atrás, o sí, pero no puede hacerlo determinada cantidad de veces, esa es la realidad. Entonces, tener fuerza para aguantar lo más que se pueda, es tarde, estar tranquilo y relajado. ¿Qué cambió del Michelena, si te acordás, de 25 años a este de 34? ¿Qué has visto de tu cambio de juego? Sí. Cuando me decías, ahora no voy en 3, voy en 2, ¿cómo cambió tu...? Sí, sí, por ahí uno se da cuenta, más que nada, tiene los movimientos más claros. Antes yo corría, esperaba por todos lados, erraba mucha también cantidad de goles, erraba bastante, y perdía también bastante pelota. Hoy en día, se le trata de dar más valor a la pelota cuando la tiene, asegurarla, y bueno, tirar los movimientos justo y necesarios, que más o menos el equipo pide, no que yo pide. Antes por ahí yo me movía más para mí, y hoy con el tiempo, uno se da cuenta que se tiene que mover un poco más para el equipo, y colaborar en lo grupal. Es así. Después de la gran campaña y todo lo que dejaste, voy a ser sincero, anoche miraba y me dolía un poquito por la rivalidad que hay con Madrid, lo que viviste allí fue genial, dejando de lado lo partidario de uno, lograste lo que queremos nosotros, lo que queremos, que es volver a la B, tuviste un ascenso del Federal B a la A, que ya era muy bueno, ahí saliste a recorrer, como decían, ya dejé algo grande, volviste a Madrid, y obtuviste el premio mayor, lo que nosotros llamamos premio mayor, hay otros más grandes, pero es algo muy bueno ascender a la B nacional. También jugaste Copa Argentina, tuviste la posibilidad de dejar afuera a equipos de primera. Después de tanto, ¿qué objetivo te planteás para esta nueva versión aquí en Chipoletín? ¿Y cómo lo encarás? Porque vos decís, la gloria ya la tengo, sé que allá me quiere. Yo una de las opciones de este año, cuando inició este año, había la posibilidad de salir del club, y me lo tomé como que dije, ya el objetivo está cumplido acá en el club, y por ahí la idea de mí era reafirmarme, me confundí un poco yo también, a veces uno es porfiado y quiere, yo quería reafirmarme por ahí en la categoría, y no tuve, sinceramente no tuve la posibilidad, porque siempre por ahí, ¿cómo me explico para que no se malinterprete? Me gustaban más para cuando estaba todo medio prendido fuego, serían las palabras. Bombero, michelera. Y salía bien. Porque también tenía la espalda de... Y salió bien, muchas veces salió bien, muchísimas veces salió bien, y como que ya hay mucha gente que me ha llamado, me dijo, ah sí, pero pasa que me lo decían, he tenido técnico, en este caso Ricardo, que con sinceridad me decían, no, no estoy a poner, en 15 minutos me hace un gol y yo con eso me alcanza y me sobra. Entonces, sabía yo que iba a jugar, así sea 15 a 15 minutos, pero yo la investigación para acabar le decía, bueno, de que 15 minutos no pueda, no juego más, entonces, pero bueno. Tenía esa presión. Me preparé y salió bien, salía, salía bien, hasta que bueno, por ahí este año no tuve la continuidad que quería, porque después, no sé, otro técnico y cambió el sistema, en el Juan yo no entro, así que me imaginé ya que más o menos venía y empecé a buscar más o menos opciones como para poder salir, fue relativamente así. ¿Qué hablaste con Darío Bonjour? Él te dijo, vení, te llamó, o te presentaron, acá está, él es de Darío Bonjour, ¿lo tenías? Sí, lo conocí a él, estuvimos charlando bastante así, cuando él estaba en tiro, creo que ya me habían llamado para llevarme por ahí, y ahí yo recién llegaba a Mario, como lo habíamos sentido reciente, o no, no, nada, que él más o menos sabe lo que yo le puedo dar, y elegirá en qué momento y qué posición para elegirme para que yo aporte para elegir. ¿Tenías alguna bronca de tantas visitas que haces con alguna bronquita, con algún plateísta allí? No, no, pues yo soy relativamente tranquilo, pero bueno, a veces uno... ¿Te habrás comido alguna de...? Sí, me acuerdo. Yo lo que sabía que te digo personalmente, quizás sabés que viene así, pero por qué no lo marcan, es la que vemos nosotros desde el... Tengo un recuerdo muy loco acá, de un día que me volvieron loco, pero loco, puteándome, y ya me puteaban, y yo me fui, pero indignado, porque me dijeron, no puede ser que me puteen tanto, no puede ser que me puteen tanto. Resulta que la historia era muy rara, porque era un amigo de mi papá, que era del bolsón, que había venido, que andaba de paso acá, claro, el chabón, en modo de chiste, sacado, pero me puteó todo el partido, y yo lo escuchaba, re clarito, y después cuando llego allá, al bolsón, me hiciera yo, no sé qué. Y de hija de puta, te digo. ¿Y si te pasara tarde, capaz de te enojaste y hiciste un golpe? Y yo estaba caliente, no, no recuerdo, pero... Sinceramente, no me he llevado muchos triunfos acá. ¿Vos lo hiciste? Recuerdo el de ese que te dije, el primero, con Huracán de Tres Arroyos, una vez que un zapatazo en mitad de cancha de Ibarlucea, y han sido varios empates, y más derrota que... Acá, pero allá tenían la revancha siempre. Y allá, sí. Estamos con José Antonio Vichelera, ya pasó, ya se van a hacer las 21, te voy a hacer unas cortitas así, para que quedaban ahí, para sacar... ¿Te gusta la música? ¿Qué escuchás? Escucho de todo un poco, según el horario, a la mañana me gusta escuchar folclores... ¿Alotar, Víctor? A la noche que apago el rock, el cubo, en vez de lo que sea. Acá vamos con el rock, así que esta va. ¿Coleccionás camisetas? Las mías, las mías generalmente las tengo, y algunas otras que me regalan muy por arriba, pero no... ¿Alguna de decir? ¿La de Ronaldinho no se la pediste? Sí, pero como no me dio la de él, mandó muchas camisetas a la historia. Entonces agarré, tengo de ese partido, yo tengo dos, de un chico Bottinelli, que es el que juega el hermano de San Lorenzo, el SS, y otro que no sé ni cómo se llama. ¿Tenés un tatuaje en la pierna, todo negro? ¿Qué significa? Me quería hacer toda la pierna, y me quedé corto, me dolió mucho. ¿Sí? ¿Arrugués? Arrugués, y en algún momento lo vamos a liquidar. ¿Hubo un DT? El izquierdo. ¿El que te dejó? El juego, no, no. ¿Te gusta que te hablen así directamente, como te dijo, capaz que Ricardo no te voy a usar? Sí, sí. ¿Referís de eso? Fue, lo igual fue Ileana, no Ricardo, que más o menos, pero sí, sí. No, el izquierdo lo que tiene, que la idea de juego me gustaba mucho. Era, la razón me destaque más con la idea de ese. Michelena. ¿Un compañero? Y puede ser Daniel Caleu, sí. Daniel Caleu, que aquí está. Sí, buena relación. Muy buena relación. ¿Un asistidor? ¿Quién fue el que decía este? Me metí a todos los pases. Y he tenido dos, Daniel ha sido uno, y otro podría haber sido Bonas, prácticamente. ¿Qué sueño te queda para concretar en el fútbol? ¿Fuiste al exterior, saliste campeón, tuviste un ascenso con Madrid, lograste eso? No, siempre me voy poniendo objetivos, porque sinceramente me gustaría de nuevo poder salir campeón del federal. Es difícil, hoy obviamente hay que trabajar un montón, porque hay muchísimos equipos, hay contra pocos ascensos, pero bueno, el objetivo hoy sería eso, y vivirlo más con mi hijo, porque el anterior, por ahí mi hija ya tenía 4 o 5 años, pero el niño todavía no entiende nada, ahora ya más o menos entiende, y me gustaría más que ellos me acompañen. ¿Qué opinas de la B nacional? ¿Qué opinas del federal? ¿El tipo de juego? Hacemos una comparación, ¿cómo se fue allá? El federal es el torneo más difícil del fútbol argentino, sin duda. Me tocó jugar la B nacional y entrar, y yo cuando entré en los primeros partidos, dije, uh, acá me revientan las patas. Y para nada, es muy dinámico, sí, pero nada que uno no puede acomodarse desde lo físico. Y técnicamente hay algunas cosas que ven, hay mejores jugadores técnicamente, pero desde los juegos burros y toda la bola, para mí que soy delantero, es más tranquilo la B nacional. ¿Lo ves limpio el federal? ¿De tanto que se habla, viste, que hay una tarjeta, algún árbitro, no, no, está bravo, pero bueno, uno se tiene que adaptar a como son las cosas, y sinceramente no pensar en nada. Sí. Porque si uno entra a un partido pensando en que le van a perjudicar, o le van a beneficiar, o te relajas, o te perjudicas, entonces son todos los partidos iguales, y después sobre el trayecto del partido puede pasar un montón de cosas. La idea es mentalizarse, en que tenés que jugar un solo partido de fútbol ahí, y tratar de ganar, y no pensar en que te van a salir bien o malas cosas, según el árbitro o no. Darío Buenjur, el sábado a la noche pone el pizarrón, Michelena de titular, ¿cómo estás para el debut? Sí, con ganas, la verdad es con ganas. ¿Te la tiras a la camiseta? Sí, sí, yo estoy con ganas, en tu mejor momento. Sí, sí, le voy a sacar el jugo. Vamos a hacer así. Te damos las gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Galas, José Antonio Michelena, bienvenido a la ciudad, espero que todo lo que vimos antes se repita aquí, me pareciste una grata persona, espero que disfruten la estadía aquí en la ciudad de Chipolete, y te damos las gracias por venir en esta jornada lluviosa, hasta aquí a los estudios de Radio Galas, y visitar a Sitio Albinero, así que lo mejor para tu carrera, lo que queda, y que obviamente logres algo importante con el Club Chipolete. Opa, señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que casi, casi, casi que nos olvidamos algún presentito que tenemos de Patagonia Frutos Secos, de nuestro amigo, así en el carrito de Lorenzo, Mariano Moreno, en San Luis, en Chipolete, Patagonia Frutos Secos, 462-2289-423-0279, para nuestro nuevo refuerzo albinero, o José Antonio Michelina, le entregamos un mix, para un gran deportista, merece la mejor alimentación, y también tengo un voucher, te va a reír, pero, de peluquería, para entregarse. Bueno, voy para la barra, voy para la barra. Bueno, yo voy a, es Barbershop GA, Barbershop GA, nuestro sponsor, que siempre nos da un voucher, para los que se atreven a venir al estudio del sitio Albinero Radio, me dice Víctor, que, que, que no habías oído a una radio. Creo que, honestamente, si no mal lo recuerdo, es la primera vez que estoy así, en un programa radio. Así que, nos pone muy bien, y te hacés acreedor, si lo querés usar vos, para la barba, si no, me dijiste que tenías un niño, no sé si están aquí todavía, tu familia. Estamos, estamos ya a la espera, ojalá que esta semana ya se puedan acercar. Bueno, ojalá que sea así, y que te instales bien. ¿Dónde estás parando todavía? Estoy en el club, ahí te va regalándome, ahí, por ahora, hasta que, bueno, más o menos me pueda ubicar, pero, como te digo, primero pensando en el partido, el fin de semana, y después, ya con la semana un poco más larga. ¿Qué tipo de contrato firmaste? Un año y medio. Un año y medio, así que, puedes venir tranquilamente. Así que, te llevas el mix de frutas, un voucher de pelo, que después te lo mando, vía online, esto, y te damos las gracias por haber venido, José, lo mejor para esta nueva aventura, aquí en la ciudad de Crucio Polético.